Y sean bienvenidos a Afición Escarlada. Antes de comenzar, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del Club Deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Con esta pretemporada que hicimos, yo creo que hicimos un gran grupo, más con las incorporaciones que van llegando, yo creo que va a ser un Toluca competitivo que va a querer ser protagonista en todo el torneo. Creo que es un gran paso que dimos, un gran inicio, pero yo creo que no hemos ganado nada. Yo creo que hay que seguir por el mismo rumbo, siendo un gran grupo, siendo un gran equipo y creo que eso es importantísimo para seguir avanzando. Sí, se viene un equipo fuerte que viene con otra idea de juego como la que es Tigre, que va a querer no querer esperarnos en nuestra cancha, que va a querer atacar. Yo creo que hay que estar atento a los 90 minutos y poder ir buscando el marcador porque estamos en casa en la meta. Ese Toluca intenso, ese Toluca que busca siempre el gol, el marcador, y yo creo que va a ser un Toluca que va a querer ser protagonista en esta parte. Muy grato ver a esa gente aquí en el estadio apoyándonos porque, aunque sabemos que en la tele nos están viendo, nos están apoyando, no es lo mismo que vengan al estadio a escuchar sus gritos, a su aliento. Entonces, creo que nos va a ayudar muchísimo que vengan a apoyarnos. Ningún jugador es indispensable, pero todos juntos somos un gran equipo y un gran rival que muy difícil nos puedan sacar los tres puntos.